Conocido de la selección mexicana en la presente Copa Confederaciones, el argentino Néstor Pitana fue designado como árbitro central para la semifinal que enfrentará al combinado de Juan Carlos Osorio frente a Alemania este jueves en el Estadio Fist de Sochi. El silbante sudamericano fue quien llevó las acciones en el debut del tricolor en Rusia 2017 contra Portugal, partido en el que se convirtió en el primer hombre en anular un gol en un torneo oficial de FIFA con la asistencia del VAR, en una jugada precedida por fuera de lugar lusitano. A Pitana le acompañarán sus compatriotas Hernán Maidana y Juan Pablo Bellati en las bandas, el italiano Gianluca Araacchi será el cuarto árbitro y representantes de Brasil, Portugal e Italia estarán a cargo del video assistant referee.